Listo Gracias en el proceso Creo, así, se está grabando Regalo de Panamá Yupi Bienvenido a ustedes Suerte ataque ¿Qué? 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 ¿Eso es el bañuelo o qué? Eso está enorme, es enorme ¿Qué vamos a tener que sacar de este cuarto para que quepa? No No es tan grande ¿O no? Aquí está el bañuelo ¿Me viene de Darwin? ¿Estás medioso? 89 por 35 ¿Es increíble? Ahí, eso es Ya está en el bañuelo Ahí tengo otro trozo Ok No tenemos que abrir ¿Quieres que te pongo a tragar la canción? Bien Ya te pongo A ver A ver A ver Unido fue un poquito diferente Es que algunos de estos son un poquito diferentes Cómo de color y por esto al barrio